El fin de la noche 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 Es la noche El fin de la noche En la convención Tengo mucho, mucho sueño Pero no me importa Me voy a tomar todos estos cafés Para que se aguante Hasta la última conferencia Porque no me voy a dormir No, no ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa si te quedas de ilusionario? Me levanto. Chino se cayó y se levantó y siguió cantando. Lo importante es que no se me vea ninguna carga. Esa es la cuestión. En fin, yo mejor chingo hacer mi cosa. Mira, aquí estamos trabajando. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabías de aquí? Sí, bueno. Esto fue como el maltrato, el periodismo que hay en Venezuela. Hablamos. ¿Qué pasa si te quedas de ilusionario? Es imponente, da miedo, pero vamos a tripear más, no es nada. Así que activo, se viene, ilusiona. ¡Bang! 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 ¡Gracias! 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 Este es el tercer día de la Ramagic Convention y estamos ahorita con la Sociedad Venezolana de Gardistrieg. Yo soy Luis Otero, aquí lo dejamos, son gente que hace muchos malabares con carta, una broma muy difícil, muy difícil, así que aquí lo dejamos. Estamos acá con un maestro, a legend, he's a legend, man. The amazing Rocco, man. Yes, hello, my friends, I hear so much good words about the show Illusionist. 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 I love the Venezuelan magicians. This guy is great. Great sleeve-y. This guy. Thanks, thanks, thanks. So good luck with the show. My name is Rocco. You can see my work on YouTube, Rocco Magician. Okay? So everybody, Fernando, well, Illusionist. Good luck. Thank you, Rocco. Thank you. Let's go. I ignore it. Alright, great. Illusionist. It's the part that you eat. It's too hard. Allah. Your power. My power. Ardes marciales con canos Estamos aquí con el mago de la media barba Con ustedes, Joaquín De hecho está de este lado de la media barba Un saludo a ilusiones El mago de la media barba Gracias De este lado Este es David intentando armar una estructura de piedra en el alba Que él destruyó No, no, pero esta va allá arriba Este es un modelo diferente Un gran personaje que les va a dar un saludo Disfrútenlo Buenas Mira que tuve la suerte de venir a ver la gala Del Rock Magic Convention Estuvo brutal Súper interesante Aparte una cantidad de magos increíble Y ahora me toca presentar la cena Así que que se quede para la cena Nos vemos si no Ahí le mandamos un saludo a ilusiones Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!